Hola, buenas tardes. Estoy aquí en compañía de Carla y hoy vamos a hablar de Regiclaje. Antes de todo vamos a hablar un poco del movimiento Zero Waste de Barcelona. Pues bueno, el movimiento Zero Waste es algo a nivel de todo el mundo, no solo de aquí, y es un estilo de vida que consiste en reducir al máximo los residuos que generamos. No solo de plástico, que es como el más importante, sino otros como el papel, el vidrio, incluso el agua que gastamos, no desperdiciarlo, a todos niveles. Entonces es un estilo de vida que a través de unas prácticas o de una manera de hacer pues va reduciendo este consumo y de usar y tirar cosas que no necesitamos al mínimo. Nosotras empezamos hace un poco más de dos años a través de un Instagram y poco a poco nos fue contactando gente y luego ya creamos un grupo y nos formamos como asociación hace un año casi. Bueno, somos una asociación de ocho mujeres, entonces entre nosotras ocho nos gestionamos y hacemos actividades pues muy diferentes. Hacemos talleres super manuales que todo el mundo pueda aprender con sus propias manos, hacemos charlas de tipo magistral, participamos en eventos de otras asociaciones o iniciativas, hacemos actividades concretas para empresas, por ejemplo, que una empresa necesita un taller concreto en cómo reducir la basura en el baño o en la compra. Pues diseñamos actividades para esas empresas y también intentamos, como nuestro nombre dice, que es Zero Waves Barcelona Network, intentamos crear esta red dentro de Barcelona a través de meetups, pues a veces vamos a la parte de la ciudad y hacemos como un picnic o quedamos en un bar. Básicamente crear red entre gente de Barcelona o de cerca para que conozca a otra gente con estas mismas inquietudes o que también quieran aprender a vivir de esta manera más sostenible a través de esos encuentros. Entonces facilitamos que la gente se conozca y que se haya preguntas, por ejemplo, ¿Tú dónde compras? ¿El aceite para que venga así? Pues mira, yo sé este sitio, ¿no? Y por último, también nos gusta engancharnos en cosas de activismo. ¡Suscríbete al canal!